Pedro Almodóvar ha presentado en Nueva York su última película, Los amantes pasajeros. El manchego aterrizaba en la ciudad de los rascacielos sin voz, pero muy bien acompañado. Recorrió la alfombra roja junto a la pareja de guapos formada por Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez, y junto a Carlos Areces. Pero la compañía de los actores no fue la única, y es que el director tiene una buena legión de celebrities americanas declaradas incondicionales suyas. Almodóvar se siente satisfecho por la buena acogida que está teniendo la promoción de la película en Estados Unidos, tanto por parte del público como por la crítica americana. Pero sus seguidores del otro lado del charco tendrán que esperar hasta el próximo 28 de junio para ver Los amantes pasajeros en la gran pantalla.